Arrancamos una nueva edición de Calle 7, felices de volver a través de las pantallas del futuro. Y hoy se viene una gran competencia, una nueva semana donde se vienen muchas sorpresas también. Exactamente, les decimos buenas tardes a todos, bienvenidos a Calle 7 y a ellos más que nunca tenemos que decirles buenas tardes y bienvenidos. Arrancamos a saludar a los chicos del equipo amarillo. Y también queremos saber cómo están del otro lado los del equipo roja. Obvio también, prácticamente te estamos saludando a vos cuando lo saludamos a él, porque gracias a Leo sabemos todo lo que ustedes nos escriben a través de las redes sociales. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Cass, buenas tardes, Dani, a toda la gente en casa, nueva semana aquí en Calle 7 y hoy tenemos una encuesta que está cantente. Le queremos saber si vos que estás del otro lado. Querido amigo, querida amiga, ¿querés que Hashtag Nicole C7 sea la capitana del amarillo? ¿Sí o no? Y porque ya leí un par de comentarios, hablan de que tiene personalidad, que tiene liderazgo en Instagram. Arroba Calle 7 PY, nos encuentras en Instagram, Calle 7 Paraguay en Facebook, también Calle 7 y en Bajo PY en Twitter. Y en Twitch, para ver el programa en vivo, si no lo podés ver en la tele, lo ves en Twitch. Calle 7 PY, un ratito más te leemos y respondenos la encuesta. Sí o sí, vayan hasta las redes sociales y respondan a esa encuesta. Y si se perdieron el programa del viernes, se acaban de escuchar, espera, Nicole, que es la capitanina. ¿Qué pasó ahí? Están diciendo que tiene más actitud. ¿Qué está pasando? Opa. Bueno, les vamos a explicar exactamente qué fue lo que estuvo pasando el viernes en este docu-real. Ya, ya fue una jornada sumamente intensa, hoy está continuando y hoy finalmente va a tener su cierre. Nicole, sos vos la nominada con un 47% de los votos. Le dije a mi capitán que si le tocaba nominar a él a una integrante de amarillo, que me elija a mí. No le tengo miedo de la nominación. No le tengo miedo de la nominación. Arranca la primera competencia del día por los 100 puntos. Los primeros 100 puntos en esta competencia se los lleva el equipo rojo. Cinco minutos en los caras y los chicos van a estar competiendo en paralelo. Ahora los 200 puntos son el equipo amarillo. Estoy súper orgullosa de mi equipo. Yo sabía que hoy íbamos a ganar y estoy segura que vamos a tener la victoria del día. Y pasa lo que pasa, el equipo amarillo sigue siendo una familia. Si Isaac no le salió bien, perdemos todo, perdido el rojo ahora mismo. Pero todo esto no está perdido, gente. Faltó concentración y ya está, ya perdimos. Última competencia del día, cuatro minutos corriendo en pantalla. La última competencia te lleva el equipo amarillo por más cantidad de campanas. Que puedan acercarse los capitanes acá al centro. Rodri por el equipo rojo, Lucas por el equipo amarillo. Rodri, la decisión está en tus manos, ahí estás en una mirada también. Gabriela. A ver. Porque ella es suficientemente capaz para derrotar a cualquiera del equipo amarillo. Yo voy a salir de esta y le voy a demostrar a mi equipo. Yo voy a salir y le voy a nominar a cualquiera de amarillo. Porque él me va a nominar a mí, siendo que fui yo la que siempre rendía bien. Capaz y por la campanada que no toqué, pero no sabía que por un solo error llegamos a ver la nominación. Pero bueno, si era Lucas, tranquilo. Si era por votación o por cualquier otra cosa. Pero mi capitán nominarme a mí. Bueno, por lo visto no valió la pena nada. Bueno, por lo visto no valió la pena nada. Él también se veía como muy dolido, se fue a llorar al baño. Tenemos material también de esa frustración de Santi. No, 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 nadie fue nomás porque ahora. Hoy fue mi culpa totalmente, no, de Lucas es mi culpa. La verdad que en la hora de la competencia uno no piensa. Son errores que pasan, pero que no deberían de volver a pasar. Saben bien que yo odio perder. Y es la primera vez mi experimento de esto de perder y por mi culpa perdón de Yapa. O sea, es algo que me tomó muy mal y bueno, me reafectó. Santi, no, es la primera vez que por tu culpa pierde el equipo amarillo. Fueron varias veces. Fueron varias veces. Sí, ahora yo te bautizo, Santi. Sos el nuevo talón de Aquiles del equipo amarillo. Y además de ser el talón de Aquiles, sos ahora el llorón del amarillo. Sos ahora el llorón del amarillo. Bueno, así lo tenemos. Terrible el título que deja Mika. El nuevo talón de Aquiles y segundo, el llorón del amarillo. Santi, esto pasó. Esto pasó después de aquel día donde saltaste y brinquiste la regla. Lloraste en el baño y tuviste ese problema. El jueves, sí, el jueves. Un jueves error con el cual perdimos el día. Después de ese error fue por la pinta de esta nota. ¿Y qué se siente? O más bien la pregunta es, ¿qué tenés para decirle a Mika después de esta acusación? Fuertísima realmente aquí vibró todo el elenco. El tema es que a mí no me importa porque no viene de Gaby o no viene de Karol. Viene de Mika, o sea, alguien que está en vanga. Para mí no cuenta en particular. Y en segundo lugar, ese llanto fue de frustración, admito que lloré. Fue de frustración, no por miedo a una competencia o por no querer competir o algo por el estilo, cosa que me caracteriza bastante de ella. O sea, que le haces de menos a Mika porque la comparás con Gaby, la comparás con Nicole. ¿Quiere decir el comentario de Mika no es válido? O sea, para mí no, porque está en vanga, no cuenta. Yo solamente elegí a la gente que tiene color. Aparte que ella misma dijo que la madre es del equipo amarillo en su tiempo y ahora es la madre de la vanga. Gracias, Santi. Estamos allí también con Mika. Bueno, y acá está la encargada de bautizarla, Santi, como el nuevo talón de Aquiles y también como el llorón del grupo. Mika, con esto que dijiste en el docu-reality también demostrás que nunca fue tu culpa, 100% tu culpa, el que el equipo amarillo haya perdido varias veces. ¿Crees que también hay otros miembros que perjudicaban al equipo en este caso? ¿Te parece que Santi es también una de las piezas, bueno, hoy día, fue el que causó que el equipo amarillo pierda? Santi, vos y yo teníamos luego cuentitas pendientes, así que yo te cobré nomás hoy. Santiago, ¿por qué no cerrar nomás tu boca y anda a llorar a tu mamá para que te deje hoy dormir en tu casa? Espera, amiga, ¿cuentitas pendientes? ¿Qué cuentitas pendientes son esas? Bueno, y él me hace de menos siempre, decía de mí que yo era el talón de Aquiles, no, 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 no. Quiero que no. No, 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 no fue así, o sea, cuando yo le he visto que yo... No, no, yo no fui la que salté de la piscina sabiendo bien que íbamos a perder el día si hicieras eso. Siempre perdí. A ver, a ver, Santi. Y me iba a poner, obviamente, a competir. Así me puso mi capitán, mi capitán, Lucas, me decís, no, a mí para competir en la cinta, ¿qué querés que le diga? Que tengo miedo del agua. O sea, que no, que no quiero competir. No. Me decía, no, y voy a ser. Espera, Santi tiene miedo del agua. No. Santi saltó del agua. Y bueno, Santi, ¿por qué lo que...? Yo realmente vos me hablás ahí, me hablás, me hablás, me hablás y... ¿Dónde te hablo, Mica? No, no te escucho. Ahora me estás hablando, pero no te escucho. Una mosquita. Ahí dice. Yo lo que no entiendo de esa parte es de que él no va a dormir en la casa hoy. ¿Qué pasó? Nos perdimos de un capítulo. ¿Por qué después de esto, Santi, por ejemplo, no podría llegar a entrar a la casa o no podría dormir ahí con la familia? Preguntarle nada a él. Él te va a contar. Santi, ¿quieres contar eso o no? ¿Por qué dormía en tu casa algunas noches? Ah, no, no. Voy a explicar detalladamente. Hacelo rápido, Santi, porque estamos cortos de este. El tema de Mica me trajo un poco de problemas así en mi entorno particular. Así que yo admito que tuvo un problemita en casa, pero yo solucioné porque vieron cómo es ella realmente en la competencia y esta chica que están viendo ahora mismo es la misma detrás de cámara. O sea, a principios hacía la víctima y demás, que yo pobrecita. Pero le pones en la práctica, incluso la gente del equipo rojo, la gente del equipo rojo le apoyaba en la práctica y ella le ninguinaba a esa gente. Que se callen, que les empajen, que les empajen, que les empajen, que no les escucharan a nadie. Y te digo, ya te llamaban, o sea, Ángel, Julio y Rodrigo fueron los que le apoyaron en la práctica. O sea, que se callan, o sea, ponete a pensar, ni nadie. O sea, vos estás diciendo que Mica es doble cara, doble personalidad. Doble cara, doble personalidad, doble estilo, doble todo. Doble todo, ahí está. Bueno, vemos también al equipo amarillo, le veíamos a Nicole, a Liza, que afirmaba, nos sentábamos, mejor dicho, esta actitud. Bueno, tal vez sea también como que Mica despertó después de tantos ataques también que recibió durante mucho tiempo por parte de su equipo. Bueno, gente, esta fue la gota que derramó el vaso. Y bueno, yo desperté y voy a decir las cosas ahora de frente. Y ya no voy a más ser la nena que llora. Y que parece que Santi ahora va a ser ese. Porque él me sacó ahora mi papel. Bueno, entonces, yo lo único que voy a decir es defenderme y hablar con la verdad. Y ese llanto te comento nomás que fue por la frustración de la competencia, no por no querer competir o por miedo a algo. ¿Te aclaro, mamá? Evidentemente esto va a continuar. Y ahora que nosotros terminamos ya de hablar, gracias Mica, gracias Santi, terminamos de hablar con ellos. Esto va a seguir teniendo cola. Lo único que pedimos es que por favor no tenga capítulos alternativos al capítulo principal que es acá, calle 7. Por favor. Ahí está, bueno. Mica, que dijo que va a venir con total sinceridad, va a apuntar directo ya a defender también su lugar en la competencia. Y bueno, hay otra cosa que quedó en el tintero, veíamos en el docu-reality, y es el desafío por la capitanía del equipo amarillo. Estamos hablando de Nicole, que desafió obviamente a Lucas para quitarle o arrebatarle ese puesto de capitán. Tenemos un material y en un ratito vamos a hablar con Nicole y también vamos a ver si sigue ella en pie de querer recuperar o mejor dicho, querer quedarse con la capitanía del equipo amarillo. Porque si sigue en pie, tiene que haber competencia, se tiene que definir de alguna manera. Por supuesto que sí. Veíamos lo que hablaba Nicole el día viernes acerca de la capitanía del equipo amarillo. Nosotros perdimos dos días por equivocaciones del capitán. Es por eso que yo doy un paso adelante y yo me postulo como nuevo capitán al equipo amarillo. ¡Wow! Tuve errores, intenté hacer pasar la página. Vamos a volver a empezar. Pero si esto se quiere poner candente de esta forma, pongo pecho y que venga, que venga. Y otra cosa, si ganamos hoy, no es gracias a nuestro capitán porque yo hice la lista. Si ganamos hoy, no es gracias a nuestro capitán porque yo hice la lista. Y ahí está, punto para el equipo amarillo. Bueno, la última competencia se lleva el equipo amarillo por más cantidad de campanitas. A veces mi tacuñada es inteligente, pero no es como ella, es la capitana naranja. Yo estoy a favor de ella, yo la apoyo. Ella es una excelente chica y sé que va a saber llevar el equipo. Con tal que el equipo vaya siempre para arriba, estoy conforme. ¿Con quién quedará la capitanía del equipo amarillo? Vemos por un lado a Lucas, el actual capitán, por el otro lado a Nicole, quien decía que quería tomar este cargo dentro de la competencia. Y bueno, tuvieron todo un fin de semana para meditar al respecto. Un equipo amarillo que ganó también el día viernes, Nicole. Después de todo, un fin de semana. Después de que el equipo amarillo haya ganado el día viernes. ¿Seguís con la misma postura de querer ese brazalete de capitán? Mantengo mi postura y siempre voy a querer lo mejor para el equipo. Y sé que siendo yo capitana, el equipo va a salir adelante. Lucas, en tu caso, ¿cómo respondes a esto? ¿Estarías dispuesto a pelear, a competir, o incluso a someter a una votación para comprobar quiénes de tu equipo están a tu favor o a favor de Nicole por ese brazalete de capitán? Por empezar, me tienen que quitar el brazo para poder quitarme la capitanía. Segundo, acepto todos los retos. Y tercero, ya no sé cómo voy a actuar. Actúo como un capitán para todo mi equipo. Y por un día o dos días de errores. ¿Ya se define esto? A mí esto es relevante. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle a los chicos que por favor vayan al centro, porque por derecho entonces, como pide Nicole, esto se va a tener que someter a una votación. Vayan, chicos, tanto Nicole como Lucas al centro. Y de a poco, Dani, vamos a ir llamando a los gladiadores para que voten y se coloquen detrás de Nicole o de Lucas. En caso de que quieran que Lucas mantenga la capitanía detrás de Lucas, en caso de que Nicole sea la capitana detrás de Nicole. Serán los compañeros en elegir el primero, Facu, que toca elegir, votar por alguno de ellos. Puede ser Nicole, puede ser Lucas. En este caso, Facu apuesta a que el capitán siga siendo Lucas. Primer voto para Lucas. Mauro, venía hasta nosotros. Y vecinos, ¿a quién vota? ¿A Nicole o a Lucas? Adelante, Mauro. Segundo voto para Lucas, en este caso. Llega el momento de Osmar. El voto de Osmar va para... Lucas. ¡Llamemos a Vane! Vení, Vane, por favor. Danos tu voto. ¿Para Nicole o para Lucas? Va el voto para Nicole y tenemos que seguir avanzando. ¿Llamemos, Dani? Llamemos a Carol. Carol, en este caso, tu voto va para... ¡Nicole! Dos votos para Nicole, tres votos para Lucas. Y esto de a poquito se va definiendo acá. ¡Laysa! Te llamamos a vos ahora para que des tu voto. ¿Para Nicole o para Lucas? Adelante, Laysa. Esto está parejo. ¡Empatado! Tres votos para Nicole, tres para Lucas. ¡Santi! ¡Qué presión para Santi! A ver, a ver, Santi. En este caso, tu voto va para... El voto de Santi define. Y en este caso va para... ¡Lucas! De esta manera... ...gana... ...Lucas, porque son cuatro votos los que recibió el voto de Paco, el voto de Mauro, el voto de Dosmar y el voto de Santi. Son cuatro votos. Nicole recibió nada más que tres votos, los votos de sus compañeras, de Vane, de Karol y de Laysa. Gracias a todos los chicos. Les pedimos, por favor, que los que van a competir ya vayan a sus posiciones, los que estaban en el búnker, vayan. Lucas, unas palabras rápidamente acá en el centro, por favor, para toda la gente que está en casa. Tus compañeros demostraron que quieren que siga siendo el capitán, la gente probablemente en casa también. ¿Qué tenés para decirnos con este renombramiento de capitán, por decirlo de alguna manera? Lo único que le quiero enseñar a todo mi equipo es que yo jamás voy a juzgar cuando pijan. Voy a intentar levantar, le quieran o no. Pero la capitanía se trata de eso. Del liderazgo. Perfecto. Lucas sigue siendo el capitán del equipo amarillo. Así que, Lucas, enfocado ya para la competencia. Te invitamos a que pases con tu equipo al búnker. Y ahora sí nos vamos a la primera competencia del día. Recordemos que hoy, Cass, vamos a tener y vamos a conocer a la cuarta nominada. Cuarta mujer nominada que ya se va a sumar a las nominadas que están actualmente esperando el momento también de competir. Y por eso, señor juez, te convocamos a que vengas a acompañarnos y nos cuentes. ¿Cuál es la primera competencia y cuántos puntos están en juego? La primera competencia es X-Fit. Son una competencia por los primeros 100 puntos, una competencia por duelo. Son cinco minutos. Los competidores deberán mover los neumáticos hasta llegar a la primera línea roja. Ahí no tiene que sobrepasar, solamente tiene que tocar el borde, tocar la campana para volver a llegar hasta la línea amarilla. Y ahí sí tiene que cruzar completamente la cubierta. Se sanciona en el caso de que llegue a pasar el carril y obstruir el carril del compañero, del competidor. Se para por cinco segundos y esa es la sanción que vamos a estar teniendo. Por favor, chicos, a atender a las reglas, a respetar las reglas de este juego. Ya llega la hora. Muchísimas gracias. Gracias, juez. Señor juez, esta semana la arrancamos bien fuerte, con mucha competencia, Dani, porque llegó la hora. Y así mismo, llegó la hora de competir. La primera competencia de esta semana arranca cuando decimos tres, dos, uno. Valle Sieta. Valle Sieta. Una competencia del día y sin pérdida ni de milésimas de segundos. Al momento de sonar el silbato, rápidamente avancan las chicas. Pero qué ventaja está teniendo Carol, con todo está arrancando. Ahora, Carol dio, mejor dicho, Marian dio la campanada para el equipo rojo y siguen avanzando. Ya es el turno de la nominada. Y con esto estamos viendo quién hizo la tarea el fin de semana, quién cuidó un poco el cuerpo, quién entrenó. Y ahí está Carol sacando ya una amplia ventaja. En esta primera vuelta ya le da la aposta a Nicole, que ella, a viento y marea, con todas las garras, está defendiendo también, obviamente, su lugar. Y en este caso, recuperar la remera del color amarillo. Los jueces están sumamente atentos y me fijé que justo antes de salir Nicole recibió una sanción de cinco segundos. Eso porque Carol, al parecer, fue hasta el carril contrario. Así que a prestar atención, a tratar de controlar esa cubierta, que los jueces estén atentos, más atentos que nunca. Y lo que explicaba recién aquí el señor juez era que agitó la campana de más. Eso fue el motivo de la sanción. Quiero escuchar qué dice Mauro a su compañera Laysa, que está en la competencia. ¡Vamos Laysa! ¡Fuerza y coordinación! ¡Fuerza y coordinación! ¡Dale! ¡Seguí! ¡No pares! Esto sigue con una ventaja del amarillo. Ahí está, bien parejo esto. Dos capanadas para el equipo amarillo, dos capanadas para el equipo rojo. Y el cronómetro que sigue avanzando. Tres minutos con 32 segundos y por el equipo rojo la que está llevando esa cubierta es Lady con mucha garra. Y ya que la que sale disparada por el equipo amarillo es Vane, que también está defendiendo su camiseta. Hay muchas nominadas del equipo amarillo. Está Vane, está Nicole. Por el equipo rojo está Gaby. Y hoy vamos a descubrir quién sería la cuarta mujer nominada. Lo que estoy nominando es que Carol en este caso está también pidiéndole por favor a su equipo que la corrija a Vane. Está bastante desesperada. No sé si fue porque Vane hizo girar la cubierta completamente por detrás de la línea roja. Y con una pulga, con una energía, está saliendo Carol. Dándolo todo con una fuerza y con una velocidad para esta vez sí dar esa campanada de manera correcta. Rodri, una diferencia muy amplia que tiene el amarillo. ¿Qué quiere decir el equipo a Estefi particularmente? A que le meta más agresivo. Gente, más rápido. Agresivo. ¡Dale, Mariam! Mariam, ahora es tu momento. ¡Dale, Mariam! ¡Dale! Ahí está una ventaja del amarillo de una vuelta prácticamente. Veremos si lo puede revertir. Quedan dos minutos y medio. Y me impresiona la performance que está metiendo Carol. Increíble cómo la ayudó también a sacar ventaja y tiempo al equipo amarillo. La que está ahora en plena competencia es Nicole también versus Mariam. Ambas que lo están dejando todo. Mariam que ya da su campanada y también Nicole que vuelve a avanzar para dar la aposta a Liza. Y esto está bien parejo, pero el equipo amarillo está demostrando que está teniendo mayor dominio en esta primera competencia de la tarde. Nuevamente Nicole recibió una sanción por parte del señor. Pues ahora Nicole ya casi está por darle la aposta a Liza. Le cede la aposta a Liza. Rápidamente sale para darlo todo y seguir aventajando al equipo amarillo. Por su parte Gaby, que es tremenda gladiadora también con una impresionante velocidad. Ahora ya le va a dar la aposta a Lazy. Gaby también que se gana unos minutos a favor del equipo rojo. Le da la aposta a Lazy y Lazy tiene mucha presión encima. ¿Será que Lazy va a lograr esa campanada también tan esperada para igualar al equipo amarillo? Mientras Liza a paso listo, pero seguro sigue moviendo esa cubierta para ya dar la aposta a Vane, que es la otra nominada que tiene el equipo amarillo. Qué fuerte está esta primera competencia del día. 100 puntos en juego y esto de a poquito va entrando a la recta final, al último minuto de la tarde. Exactamente, ya queda nada más que un minuto, dos segundos para que esto se defina, para que sepamos quiénes se llevan los primeros 100 puntos de esta competencia. La que acaba de darle una campanada a su equipo es Vane. El equipo rojo está con esa agresividad y con esa furia que les caracteriza dándole todo su apoyo a Stefi. Quien parecerá ser que tiene como que ciertas complicaciones con esta competencia. En serio, al verla en Stefi decís, qué pesada esa cubierta, se ve bastante pesada. Por su parte sale Karola, que la estoy viendo demasiado incendiada, con una energía diferente. Habrá descansado muchísimo este fin de semana, por eso que están ganando tan fuerte. Yo creo que ella, aparte de descansar, también entrenó y eso lo estamos viendo en competencia. Estamos entrando ya a la recta final. Esto se va acabando, atención, ya arranca la cuenta regresiva cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1... ¡Y ¡Epa! Se acaba, se acabó la primera competencia. Y lo que hacemos es pedirle al señor juez que ya nomás nos acompañe mientras nosotros les damos una recomendación no solamente a nuestros gladiadores, sino que a todos ustedes. Porque un dolor puede interrumpir tus mejores momentos si tenés que aliviarlo con Actron. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente cuando más lo necesitas. Actron, rápida acción, alivio que no se hace esperar. Actron acompaña a todos nuestros gladiadores y a vos también te tiene que acompañar ante cualquier dolor. Ahora sí, Dani. Señor juez, primera competencia del día por los 100 puntos. ¿Cómo quedan los resultados? Los primeros 100 puntos se lleva el equipo amarillo. ¡Primeros 100 puntos del equipo amarillo! ¡Felicitaciones a los chicos del equipo amarillo que se terminan llevando los primeros 100 puntos de esta competencia! Todavía queda una segunda competencia, una tercera competencia. Así que tranqui que esto puede darse vuelta. Lo que vamos a hacer es llamarle a Mika otra vez. ¿Qué es lo que hizo Mika? Amo porque Mika está en la banca. Pensé que ya está disfrutando su momento en la banca. La semana pasada dijo el bebé, yo me hallo acá en la banca, yo estoy tan bien acá. Por favor, no vengan, chicas, tranquila. Yo estoy acá en la banca. Para que vean que vengan en la banca también se puede hacer mucho. Demasiado. Mika, ¿qué es lo que está pasando entre vos y Aquiles? Yo amo porque vos me venís con una cara así de tipo tontis. Así como que, no entiendo nada, así toda confu. Pero ¿qué es lo que está pasando entre Aquiles y vos? Nos está pasando, bueno, estamos conociéndonos de a poquito, estamos hablando más. Tipo, nos contamos nuestras vidas y cosas así. Los dos se gustan, es como que tienen algo interesante uno con el otro. Correspondida entonces es la onda. O sea, vos sí que hay futuro, ves algo allá a lo lejos. Y ahora mismo estoy analizando bien. Tipo, tiene que tener muchas cosas para que me guste así. Me gusta mucho su madurez, como es él. Pero tengo que conocerle más profundo para tener una relación seria con él. Bueno, y acá a Mika le está favoreciendo el romance. Yo a Mika le veo con esos brillos en los ojos. Le veo bien en Calle 7. Está en las nubes. Pero este romance o principio de romance, podemos decir que puede estar perjudicando a Aquiles en la competencia. Vamos a ver lo que pasaba con Aquiles en rojo. Y miren a quién le encuentro. Acá los dos juntitos, sentaditos, gente. ¡Hey, Genji! ¿Vení a piso? ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Pero justo me fui afuera. ¿A dónde? Ahí doña ch... ¿Con quién? Con el carro. Con el carro. Eso es una falta gravísima, Aquiles. Sí, yo sé. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tu responsabilidad es cumplir con el programa? Sí, mika. Aparte, cumplir contigo mismo, ¿verdad? En la casa. Acabamos de ver una historia. A las 7 de la tarde, vos, a tu hora de ensayo... ¿Y recién era? Vos con Mika. Lo que hizo es súper grave. Yo opino sacarle de él la apertura. Yo opino sacarle de él la apertura. O sea, vos ya sabés que es este horario y vos igual te fuiste a comer. No son horarios nuevos que no se te avisó tampoco. O sea, las 7 siempre ensayo en piso. O sea, yo no sé qué podés decirnos al respecto. No, yo no. La verdad que siempre solemos ensayar 8, 7, 15, por ahí yo no sabía el horario, la verdad. Ojalá que sea la última vez. No hay nada más. Bueno, tenemos las imágenes. Te vimos merendando con Aquiles el viernes. Pero estabas vos Mika en conocimiento de que le pasó esto en el programa, que tuvo este castigo, por así decirlo, en rojo. Bueno, Nico, gracias. Sí, me contó. Llegaron a alguna conclusión, empezaron a coordinar sus tiempos. ¿A qué decisión llegaron los dos? Porque viste que ustedes se quieren seguir conociendo. O sea, quieren seguir con esto. ¿Qué te dijo Aquiles? Y me comentó todo lo que mostró en el video, así que no me sorprende. Y no va a volver a pasar porque no le voy a molestar cuando estamos acá en el canal. Ni tampoco cuando yo salgo. Pero me imagino también, Mika, vos protegiendo y cuidando también el lugar de Aquiles dentro de lo que es rojo. ¿Le aconsejaste también, le dijiste? O sea, que por lo menos en el horario cuando tanto vos estás acá en Calle 7 como él en rojo de por ahí, lo dejan para después, ¿verdad? Esos encuentros, de repente compartir una merienda o cosas así. Sí, claro que sí. Comparten mucho ustedes, Mika, lo que vive cada uno en su propio programa. Vos le compartís, le pedís consejos, él te pide consejos. ¿Hablan de lo que viven ustedes, tanto vos en Calle 7 como él en rojo? Sí, claro que hablamos, pero la verdad que no hay mucho tiempo para eso. No hay mucho tiempo para eso. Me quedo con esa última frase. Mika, te agradecemos muchísimo y nosotros, bueno, tenemos que seguir con la competencia. Decíamos hace un rato, hay todavía dos competencias. Sí, no hay tiempo para esas cosas. No hay tiempo, borre el tiempo, por eso para la mora y así un espacio chiquitito. Pero también hay cosas importantes que tenemos que compartir con todos ustedes antes de arrancar con la segunda competencia. Estamos hablando de lo que trae Tigo. Claro. Contigo, obviamente, estamos 24 a 7 conectados. Por eso, combinando tus planes hogar, más internet, vas a tener todo, sí, más velocidad en tu casa y tigas extras en tu celular. Conectate de punta a punta con la mejor experiencia del Paraguay y no te olvides que tener todo contigo te conviene muchísimo más. Lo que también conviene es que el señor Juventus Alman nos acompañe para que nos cuente cuál es la competencia que se viene ahora. La primera competencia fue exclusiva de gladiadoras y ahora ya vemos equipos mixtos. Señor Juventus. Competencia en duelo, segunda competencia por 200 puntos amarrados. Los competidores tendrán que partir totalmente extendidos en la colchoneta, enganchado al mosquetón de alarnés. Y al silbato comenzarán a subir solamente, jalando la cuerda que ellos tienen en sus manos. El primero que llegue a la campana y la haga sonar, ganará el duelo. Ahí está, así que acá no hay tiempo definido. Gracias, juez. El tiempo, chicos, lo marcan ustedes con su velocidad, con su rapidez. Llega nuevamente la hora, Dani. Segunda competencia de la tarde. Llegó la hora de competir. Estando listos, preparados para arrancar, esto comienza cuando decimos... Tres, dos, uno... ¡Calle 7! ¡Calle 7! Tres, dos, uno... Tres, 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 tres. Cada uno con su técnica, con su velocidad, con su fuerza. Tendrían ganas de retarse con esas puertas. Van avanzando y el que ahora mismo tiene destaca es... El capital de la escuela. La primera campanada para su equipo. Ahí está Rodri, que ya logra dar el primer punto al equipo rojo, a la furia roja. Ay, bueno, Paco también te pide calma, que es la primera competencia, el primer duelo recién de esta segunda competencia del día. Y ya, mientras Rodri va festejando, vamos ya con la convocatoria al segundo duelo. Duelo de gladiadoras. Steffi, por el equipo rojo. Carol, por el equipo amarillo. Ambas gladiadoras también que ya se están ubicando con todos los servicios de seguridad. También ahí está Rodri, que le va asistiendo a la compañera. El capitán que siempre está chequeando todo, ¿eh? Y Rodri, Rodri anda súper atento con todos sus gladiadores. En la primera competencia no paró de dar indicaciones y de dar su aliento acá en el set, bien cerca de sus gladiadoras. Las chicas están listas, así que esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, 4, 3, 7. Rápidamente las chicas, con su técnica, con su habilidad, van avanzando. Y acá Carol nos está demostrando que en esta competencia también está enfocada. En su vida a llevarse todos los puntos para su equipo. Así que es como vino hoy, Carol. Carol vino a TR. O sea, está con todos, se está devorando todas las competencias. Por lo visto, descansó, entrenó y hoy vino para dejar al equipo amarillo allá arriba. Y logra puntos para el equipo amarillo. Mientras se prepara Isaac, se prepara Lucas, el capitán del equipo amarillo. Ahora hay un empate, 1, 1. Carol fue la que le dio el empate al equipo amarillo. Y ya vienen los chicos, y ya vienen Lucas y ya vienen Isaac. Para tratar de desempatar eso o de dar una ventaja, lo mismo. Le siento muy parejo a este duelo, ambos gladiadores así, con toda la furia, con toda la energía. Los señores jueces, dan el ok, estamos ok. Este duelo entre Isaac y Lucas arranca cuando decimos 3, 2, 1, Calle Seattle. Isaac versus Lucas, ellos son los que se están entregando a duelo. En esta que personalmente les digo, es una de mis competencias favoritas. Ya los duelos son mis favoritos, la verdad, Dani. Y acá estamos a punto de ver que Isaac le da el punto al equipo rojo. Qué parejo estuvo esta. Y lo decía, desde que se prepararon sabía que este duelo iba a estar muy parejo porque ambos tienen el mismo nivel y la misma destreza física. Siguiente duelo de gladiadoras. Ya vemos preparándose a Gaby por el equipo rojo, ambas nominadas. Y por el otro lado, Nicole también por el equipo amarillo. Dos gladiadoras que están en nominación y que no solamente están defendiendo el puesto y el punto para su equipo, sino están defendiendo también recuperar la camiseta de sus respectivos colores. Exacto, todo muy lindo, todo muy lindo. Pero hoy tenemos que conocer a otra nominada. Así que estamos listos. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, Calle Seattle. ¡Sí! Dos tremendas gladiadoras que están batiendo a duelo acá en Calle 7. El son está demasiado parejo. Increíble, que se que Nicole empezó ya a tomar un poquito más de ventaja. Pero Gaby, Gaby es sin parábil. Se acerca, Dani. Ahí está Gaby que está a punto de dar la campanada. Y efectivamente es así. Gaby logra dar la siguiente campanada para el equipo rojo. Y Nicole estuvo ahí. Estamos viendo la repetición. Mirá que parejo estaba. En un momento parecía que era Gaby. En un momento parecía que era para Nicole. Y finalmente el equipo quedó para el equipo rojo. Impresionante es la gladiadora Gaby. Y ya se preparan Ángel y también Osmar, señor juez. Mauro. Una pequeña aclaración y para evitar susceptibilidades. Ya para la gente que está en casa y para los mismos competidores. Porque comienzan a decir que un lado está más alto que otro. O una polea está más rápido que la otra. Ahora hicimos de intercambiar ya para que lo hagan. Para que se den cuenta que las dos poleas y los dos juegos están completamente iguales. Tienen las mismas condiciones. Tienen las mismas condiciones. La misma cuerda y la misma polea. Y ahí están los resultados a la vista. Perfecto. Importante aclaración del señor juez. Me encanta, me encanta. Siempre hay que aclarar para evitar cualquier tipo de susceptibilidad o confusión. Hecha esta aclaración. Vamos a continuar en este caso. Ángel que se está preparando. Osmar. También. Mauro, mejor dicho, se está preparando. Para darle un punto al equipo amarillo. Mauro versus Ángel. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, Calle 7. Avancen rápidamente desde el equipo rojo. Desde el lado, rojo. Están dando en sus indicaciones. Tanto Ángel como Mauro. Dios mío, Dani, se acaba. Se acabó. Impresionante la ventaja que acaba de sacar Ángel para el equipo rojo. Lo dejó atrás, en este caso, a Mauro. Ángel se encargó de arrasar. Y ahí lo vemos festejando también. Increíble, Ángel. Quedaba el punto para el equipo rojo. Y bueno, Mauro lamentándose también. Atención a esto. Atención a esto. Una rabia. Mauro. Seguimos como muy tenso. A ver, a ver. ¿Qué pasó, Mauro, en esta competencia? No, la verdad que fue un poco nervioso porque otra vez cometí un error. Y Ángel aproveché ese error. ¿Cuál fue el error que cometiste, Mauro? Es que zafé dos, tres veces la cuerda. Creo que si no pasaba eso, iba a ganar el punto. Bueno, ahí. Y Ángel que te tiró el besito de eso. ¿Te llega a molestar eso, Mauro, o ignorás totalmente? No, nada. Ignoro como siempre. Le ignoro totalmente a la gente soberbia. Ahí está. Mauro, gracias. Fuerza, eh. Ángel, qué saber. Que la competencia sigue. ¿De dónde lo que sacaste? Ese saludito de andar tirando besos por ahí. No, no es nada. No es nada personal. Para que le pongan más ganas a la próxima. Es su marca registrada, me parece. Con el besito. Nerviosa me pone cuando tiran el besito. Viste que los futbolistas tienen el festejo cuando meten un gol. En este caso, Ángel hace el punto y le tira el besito al contra y casa. Su marca registrada, ya está empezando a decir. Ahí, ya firmó, eh. El festejo es el besito. Vamos a seguir nosotros avanzando con más competencias. Y atención, también tenemos que aclarar de la segunda competencia qué equipo se lleva, señores jueces. Es el equipo rojo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Los segundos, los puntos de la segunda competencia van para el equipo rojo. Competitivo incluido desde el equipo. Nosotros queremos ir adelantando contenido y segmentos alternativos que tenemos acá en Calle 7. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo vimos a Osmar siendo asistente de un piloto que voló? Sí. Y por suerte no voló por ninguna arbolada, Osmar, por suerte. Voló bien. Voló súper bien. Y se van a seguir viniendo más experiencias en este segmento. Yo lo vi porque es diferente contarlo a vivirlo. Y, ¿sabes? Me dijeron que los gladiadores se siguen sumando a esta experiencia. Y hay alguien que también quemó el cartucho, también salió de su zona de confort y es Steffi. ¿Te imaginas a Steffi haciendo algo totalmente diferente? Viste que Steffi es elegante. Toda tierna. Poderosa. Como que siempre la ves bailando. Aquí estoy acá al medio, al medio. Vení. Mira, ahí ya viene. Mira, ella viene luego con ese estilo sin contar lo que hiciste. En un ratito vamos a ver el adelanto. ¿Cómo te fue? ¿Te lo esperabas? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te tocó vivir esa experiencia? Sin dar todavía mucho spoiler. La verdad que no me esperaba pasar por eso, pero me salí súper bien. Fui una buena alumna. Me encanta. Una muy buena alumna. Poderosa. Poderosa y maravillosa. Ahí está. ¿Alumna, dijo Steffi? ¿Alumna de qué? ¿Qué será que hizo ahí? A ver. Vengan conmigo. ¿Qué es? Ya se me va a tocar. Bueno, pescado. Genji. Genji. Acá están mis primas. ¿Aquí vamos? Vamos a ver cómo es la vida de los pescadores. Ah, señora pescador, ¿verdad, Alejandro? Sí, claro que sí. Tenerme que paciencia, doña Antonia. Pero vamos a irte de otra. ¡Ah! 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 ¡Qué divertido que va a estar eso! Con ese grisito del final de... ¡Ah! No más, porque ya me divertí. La música que te pusieron, maravillosa. Steffi, buena alumna, entonces. Aprendiste mucho. ¿Vos, chiquita, podés poner en práctica en tu casa? Yo puedo poner en práctica. Puedo trabajar con eso porque me va a salir de lo mejor. Me volví la mejor vendedora de pescado que puede existir. Con el mejor corte. Con clase encima. Con clase. Es impecable mi corte de pescado. Gente, para eso una florcita y todo. Maravilloso. Mira, yo sé que hay muchos pescadores de todo el Paraguay que están viendo el programa ahora. ¿Algún consejo vos como nueva vendedora y pescadora que le podés aconsejar a todos los paraguayos que están ahí que siempre van a buscar el pescadito? Gente, cuídense de las pirañas. Eso nomás. ¡Epa! Esperá. ¿En qué necesito hay pirañas? No sé tú. Lo que más hay es... ¡Epa! Bueno. ¡Gracias! Hasta ahí vamos a dejar. Vamos a ir descubriendo. Nosotros en un ratito volvemos con más de competencia en esto que es Chávez. ¡Cávez! Obviamente también lo que queremos hacer en algún momento en este programa es leerles a ustedes. Eso es lo que más nos interesa, saber qué opinan ustedes en las redes sociales. Así que, leo vos, que sos el centro intermediario y nos transmitís todo lo que la gente dice en redes. ¿Qué está pasando? Muy bien, jornada lluviosa para arrancar esta Semana Santa. Sí, tenemos el código QR de WhatsApp para escanear y vamos a leer mensajitos. Atención. Mika, la más ñaña de Calle 7, dice Noemí Galeano. ¡Aleluya, dice Nicole! ¿Cómo que aleluya, Nicole? ¡Qué mala sos, Nicole! Mirá, cuernita y todo lo están haciendo ahí, ¿no? A ver. Sofía Larrea desde Instagram nos dice... Le va a quedar demasiado grande la capitanía a Nicole, dice. Bueno, ya no le va a quedar porque en realidad en la votación ganó Lucas. Vamos a ver mensajes. Que es la única que crea tensión en el equipo es Nicole, que quiere la capitanía. Tim Vanessa, dice. Bueno, Nicole, la única que crea tensión. Vamos a ver qué ocurre en la última competencia en un ratito. Más mensajes que van llegando. Día lunes, a full. Bueno, perdón que nos puedo saludar a los más de 1.200 que están en el live de Arroa Calle 7PY, pero un saludo grande a todos los que están conectados. Ahí está Aramí, justo. Ahí Fabi y Venegas también. Bueno, mucha gente conectada. Qué gusto, pero qué gusto, en serio, Leo, que hayan más de 1.000 personas conectadas a nuestro vivo, porque a la par que nosotros estamos transmitiendo a través de las distintas señales de Telefuturo Twitch, también estamos nosotros haciendo un vivo a través de la cuenta de Instagram, arroba Calle 7PY. En breve nomás ya llegamos a los 100.000 seguidores. Falta poquito, vamos a llegar hoy. Falta poquísimo. Hoy tenemos que llegar, sí. Vamos a ver qué dice la gente en el vivo, Leo, comentanos. Habla con la gente que está ahí. Dale, dale, aquí Vivi Vibrites dice Fuerza Amarillo. Tenemos también a Richi Cantero. Dice, estamos a full aquí, por supuesto, disfrutando de Calle 7. Liz del Valle dice, Oli, saludos al equipo rojo. Fuerza Rojo dice también la cuenta Believers. Bueno, Adán Espínola. Vane, salís de esta, es lo que dice. Mika, sos la mejor, no hagas caso en las críticas, dice Ana. Bueno, apoyo para Mika también, el besito de Mika para la gente. Hoy a las 20 horas tenemos un vivo aquí en Calle 7PY con Osmar, con Osmar. Muy solicitado, la gente tenía y solicitaba por el vivo de Osmar. Yo quiero preguntarle a Osmar, que me haga una al pelo. ¿Usted se fue al cine el fin de semana, Osmar? ¿Se fue al cine? ¿Se fue solo? ¿Con quién se fue? ¿Solo? ¿Solito? Con un afán, me dijeron. No, no, no. Recío, me dijo, me fui a ver, se fui a ver Batman. Ah, no. Chicos, estén siempre atentos a nuestras redes sociales. Hoy un vivo con Osmar. Tremendo vivo. Atentos, arroba acá, de 7PY. Atentos también acá, ahora, porque ya se viene la última competencia del día. Así que que venga ya nuestro señor juez, porque es una competencia en paralelos, señor juez. A ver, a ver, ¿qué tenemos? La última competencia por los 300 puntos son los troncos acuáticos, una competencia en paralelo. Los competidores deberán pasar por cada tronco, haciendo una vuelta de 360 en cada tronco, hasta llegar a un extremo, darle la aposta al señor juez, que va a estar ahí, luego volver a hacer el mismo circuito de dos vueltas por cada tronco, hasta llegar al otro extremo y tocar la campana para darle el paso al siguiente compañero. ¿Alguna regla en especial que tenga esta competencia que los chicos tienen que tener en cuenta? No sobrepasar de más el carril del otro compañero, nada más. Son 7 minutos. ¡Ufa! 7 minutos. 7 minutos. Empezamos. Gracias, señor juez. Arrancamos. Llegó la hora de competir y esto empieza en 3, 2, 1, Calles 7. Última competencia del día y sin mi memoria no está faltando, Dani, esta sería la primera competencia de 7 minutos. El marcador está en 0, 0, 6 minutos, 45 segundos en pantalla. Y acá sí que los chicos no van a tener que dar absolutamente todo porque hay prácticamente un empate en cuanto a puntaje. 100 puntos por un lado, 200 puntos por el otro y al equipo que se llevó los 200 puntos, esta competencia le puede beneficiar muchísimo de hacer que se lleve en el día. La primera dupla que ya estamos viendo compitiendo es Julio contra Lucas. Y ahí Lucas que ya da la primera campanada y habilita a Carol. También ya se lanza la pileta Lady por el equipo rojo y esto está avanzando. Son 7 minutos y el cronómetro ya marca 6 minutos con 8 segundos. Un punto para el equipo amarillo, un punto para el equipo rojo. Y atención clareadores a cumplir también las indicaciones que nos detallaba el señor juez. Arrancamos a cumplir todo para evitar las sanciones y evitar también perder algunos minutos que pueden ser claves a la hora de sacar la ventaja en esta tercera y última competencia de la tarde. Es impresionante cómo se dio Carol, se vino con todo el día de hoy. La ventaja, la rapidez, la resistencia que tiene en el agua Lucas, porque en serio es un gladiador que se desenvuelve muy bien en las competencias acuáticas. Quiero que ella siga aventajando al equipo. ¡Vamos! 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 La ley meleando y tratando de llegar a darle la posta a su siguiente compañero! Omar tuvo una pequeña sanción de 5 segundos debido a que se lanzó al agua antes que Carol toque la campana. Nicole, ¿qué apoyo le das a tu equipo de este caso con la ventaja que tiene? Bueno, va a mantener el ritmo y no se canse más de la cuenta que vamos a ganar en la competencia. Se define todo. 300 puntos de juego. ¡Lunes se cayó 7! Hay problemas con Lady y el equipo rojo. Tuvo conflictos a la hora de avanzar en la pineta, pero ya toca la campana y le da la posta a su siguiente compañero. En este caso es Rodri, capitán del equipo rojo, que ya avanza rápidamente para tratar de sacar detaja nuevamente y marcar la diferencia. Hasta el momento el equipo amarillo está arriba con el marcador. Tres campanadas para su equipo, para el equipo amarillo y dos campanadas para el equipo rojo. Será Rodri el encargado de marcar nuevamente la ventaja para su equipo. Vamos a ver, Liza también, que está con todo. Impresionante lo que estamos viviendo en esta tercera y última competencia de la tarde. En esta competencia será la que define cuál es el equipo ganador del día. Y a partir de ahí también vamos a descubrir ya quién podría ser la cuarta y última nominada de mujeres. En serio, Rodri, que les tengan detrás, que les meten toda la velocidad y toda la garra. En la competencia pueden llegar a mover ese marcador a su favor. Ya Rodri dio una campanada y ahora mismo esto está parejo. Liza también acaba de dar otra campanada y así le da la cuarta, el cuarto punto al equipo amarillo. A darle con todo, chicos, a subir avanzando, que ese marcador se tiene que mover. Y hay un considerable tiempo por delante. Son tres equipos con 35 segundos todavía los que vienen por delante para mover ese marcador y darle beneficio a su equipo. Es prácticamente una vuelta a la ventaja. El equipo amarillo lo podrá remontar y sal. Dale un apoyo a Steffi. Necesitamos velocidad, tal vez, es lo que piensa. Dale, Steffi, más rápido. Saltá, saltá. Depende de vos la nominación de hoy. Dale, Steffi, saltá. Otra de las que también está muy ofórica es Gaby. Gaby, ¿qué le decís a tu equipo, a tus compañeras, sobre todo? Vamos a decir, dale, demostrarte esto. Dale, vamos a ver. Bueno, y a medida que los gladiadores se van mojando y se van cansando, también se hace más difícil esta competencia. Ya la fuerza en los brazos también se va notando. El cansancio se hace presente, pero igual ambos gladiadores, ambos equipos, mejor dicho, lo están dejando todo. Carlos, que ya da la posta y avanza rápidamente para seguir marcando la diferencia. En este caso para el equipo amarillo, que ya lleva cinco campanadas con relación al equipo rojo, que está con cuatro. Hay una leve ventaja y al parecer, así como viene la cosa del equipo amarillo, podría quedarse con esta tercera competencia, pero todavía quedan muchos minutos por delante. El que ahora salió para darlo todo y para atropellar este cilindro es justamente Julio, que desde la banca está dándole su fuerza, su apoyo, su destreza física al equipo rojo. Con todo y con su técnica que consiste en encarar los cilindros de costado. La técnica de Carol, por ejemplo, es encararle más o menos de frente y dar así como con una vuelta, tipo carnero por el cilindro. Pero Julio en cara de costado. Casi, casi ya está llegando al final para cederle la posta a Leidy nuevamente. Y ahí está Omar también, que lo está dejando todo. Omar que todavía tiene mucha fuerza, lo está demostrando. Está permitiendo también al equipo amarillo ganar unos minutos, unos segundos, mejor dicho que son. Tuvo experiencia también, tuvo experiencia contra Ángel en las naciones de este juego, Dani. Tuvo experiencia, yo creo que eso se nota también a la hora de que él compite por el equipo amarillo. Lola la campanada y que ya sale disparada nuevamente a la pileta. A ver, a ver, es Laisa. Laisa también que está mostrando su destreza, está mostrando que ella es una gran gladiadora. Y también que es una de las fuerzas que tiene el equipo amarillo. Ahí está Leidy también que avanza. Por el momento nuestro marcador que se va moviendo. Tenemos siete campanadas para el equipo amarillo, cinco campanadas para el equipo rojo. Con un minuto, veinte segundos y esto va a poquito, va entrando ya a la recta final. De a poco vamos a ir ya conociendo y ya vamos llegando a los últimos segundos en los cuales finalmente vamos a conocer al equipo que se va a llevar el día. Y atentan porque también vamos a conocer a la gladiadora nominada hoy. Tenemos que conocer a la última gladiadora nominada. Y para eso, para que termine esa competencia, faltan menos de un minuto. Y cinco minutos faltan para que ya conozcamos y sepamos quién va a ser la última nominada del día. El equipo rojo acaba de dar una siguiente campanada clave. Seis campanadas, pero ahí está Liza que concreta y da la ventaja. Con una campanada más, ocho en total para el equipo amarillo. Cada poquito finalizando, treinta y cuatro segundos. Las miradas de los compañeros alrededor también están atentos. Ahí están los capitanes, está Rodri, está Lucas. Y al parecer Rodri, capitán del equipo rojo, tiene ciertas dolencias. Pero vamos a ver todo cuando acabe esta tercera competencia de la tarde. Esto acaba, hacemos la cuenta regresiva. Cuando decimos, atención, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! Se acaba este día la tercera competencia y antes liberemos nuestra frescura porque Topline te invita a liberar tu frescura como vos quieras. Si querés tenerte el pelo azul, teñite. Hace tiempo tenés pensado hacerte un tatuaje. ¿Qué haces? ¿Te gusta streamear aunque casi no tengas asistentes? Metéle, cada uno tiene su propia forma de liberar su frescura y no importa el que dirán ni los haters. Que surjan haters quiere decir que estás haciendo lo que estás haciendo y muy bien. Lo que hagas te tiene que gustar a vos y solamente a vos. Hagas lo que hagas, hacelo con un sublime, sin sublime, seguí la línea de tu frescura. Y ahí está el señor juez que lo veo anotando en este caso. El tercer, bueno, los puntos de la última competencia va para... Sí, cabe destacar también que para esta competencia los capitanes hicieron la lista nuevamente. Ellos eligieron a cada gladiador para cada competencia. Los puntos de la última competencia los lleva efectivamente el equipo amarillo. ¡Equipo amarillo! ¡Equipo amarillo que se salva! De la nominación. Vayamos por favor hasta Rodrigo porque en el último tramo de la competencia ya lo vimos bastante sentido. ¿Qué pasa con Rodrigo? ¿Cuál fue la lesión que tuviste en este juego, Rodrigo? En realidad fue el viernes en la cinta. El viernes en la cinta. ¿Qué zona? Sí, no fue el juez en realidad, la zona... ¿Abdominal? La zona abdominal. Y bueno, lastimosamente me caí por la cinta y entonces sí que tengo un dolor muy fuerte. Gracias, Rodrigo, de recuperarse para el día de mañana. Llamamos a las mujeres del equipo rojo. El equipo que hoy sufrió la derrota. Ahí ya vemos a las nominadas actualmente. Está Vane, está Nicole, está Gabi por el equipo rojo. Y ahora vamos a conocer a la última nominada. En este caso será alguien del equipo rojo. Está Mariam, está Lady, está Millie, está Steffi. Una de ellas será la siguiente nominada y que va a conformar ya la cuarta de todo el equipo. Ahora bien, ¿quieren saber cómo? Vamos a conocer a la siguiente nominada. La nominada que va a estar acompañando a Vane, a Gabi, a Nicole. La siguiente nominada va a ser elegida por ustedes, audiencia. A través de las redes sociales, ustedes van a tener que votar. Ustedes van a tener que elegir a quién quieren ver acompañando a las ya nominadas. A quién les gustaría ver enfrentándose a duelo, defendiendo su color. Ustedes, nuevamente, a través de las redes sociales, van a tener que votar. Espera, porque acá Steffi me estaba pidiendo, por favor... Ya tiene un voto. ¿Qué querés decir, Steffi? Yenchi, piensen bien nomás, ¿a quién le van a votar? ¿Por qué? Porque yo jugué hoy, yo no fui la que la cagó, también jugué toda la semana pasada. Eso nomás. Espera, porque me siento una profe. Millie, también quiero hacerle acordar que el jueves Steffi no jugó. Yo jugué. ¿Quién hizo ganar al equipo rojo? A ver, a ver, por acá. Ay, gracias a quién perdieron. Rápido, a ver, Mariam. Bueno, ustedes ya sabrán a quién elegir, gente. Vamos a dejar a manos del público. ¿Lady? Sí, la verdad que Steffi no sé quién la cagó hoy. Pensaba bien. Una de ellas será la siguiente en ir a nominación. Ahí están las votaciones abiertas ya. ¿Quién va a ir nominada? Steffi, Millie, Marian Lady. Mañana vamos a descubrir quién va a vestir este top de nominada. Atención a esto. El poder y la lección están en sus manos. Mañana nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Calle 7.